Después de una serie de quejas y reportes de familias en varias colonias de Nuevo Laredo, ante la falta del servicio de los camiones recolectores de basura, la empresa encargada de este trabajo, Veolia, emitió un comunicado donde se compromete que a partir del 15 de junio se restablezcan y regresen a su normalidad todas las rutas. Mediante dicho comunicado, Veolia dio a conocer que uno de los motivos por el cual se dio el retraso en diferentes rutas data desde el pasado 28 de mayo, cuando una tormenta azotó a la ciudad y ocasionó múltiples daños, como corte de energía eléctrica, entre otros desperfectos. Veolia, además, resaltó el compromiso con el bienestar de los trabajadores, por lo que realizan constantes monitoreos de su salud, además de proveerles elementos de hidratación como son suero, agua y hielo, con el fin de evitar agotamiento, deshidratación y o golpes de calor debido a las altas temperaturas de más de 40 grados centígrados presentados en los últimos días. Entre las quejas manifestadas por parte de los neolaredenses son que tienen hasta tres fechas en que Veolia no pasa por sus casas. Con información de Iván Certuche e imágenes de Salvador González para Líder Web César Cruz. ¡Gracias!